Pensamientos para hombres jóvenes por John Charles Wright Primera parte, razones para exhortar a los jóvenes Tercera razón, lo que los jóvenes lleguen a hacer, con toda probabilidad, depende de lo que son ahora, pero ellos parecen olvidarlo. La juventud es la semilla de lo que llegará a ser la madurez, la etapa de moldear en el breve espacio de la vida humana, el momento decisivo en la historia de la mente del hombre. Por el retoño juzgamos el árbol, por la flor juzgamos la fruta, por la primavera juzgamos la cosecha, por la mañana juzgamos cómo será el día, y por el carácter del joven, por lo regular, podemos juzgar cómo será cuando sea adulto. Joven, no te engañes. No pienses que puedes servir a tus concupiscencias y placeres primero, y luego ir y servir a Dios con facilidad después. No pienses que puedes vivir como Esaú, y luego morir como Jacob. Es una burla tratar con Dios y tu alma en tal modo. Es una burla terrible suponer que puedes dar la flor de tu juventud y la fuerza al mundo y al diablo, y después conformar al rey de reyes con los desperdicios y sobras de tu corazón, con los restos y despojos de tus fuerzas. Es una burla terrible, y a tu pesar encontrarás que es imposible hacerlo. Me atrevo a decir que estás confiando en un arrepentimiento tardío. No sabes lo que haces, no estás teniendo en cuenta a Dios. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios, y dones que Él frecuentemente niega cuando se los han rechazado durante demasiado tiempo. Admito que el arrepentimiento genuino nunca es demasiado tarde. Sin embargo, te advierto al mismo tiempo que el arrepentimiento tardío muy rara vez es auténtico. Y admito que un ladrón se convirtió en su última hora para que nadie pierda la esperanza, pero al mismo tiempo te advierto que solo uno se convirtió así, y nadie suponga que puede hacer lo mismo. Admito que está escrito que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, pero también advierto que el mismo Espíritu escribió también, Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Créeme, no te será fácil acercarte a Dios cuando a ti te plazca. Es cierto lo que ha dicho el arzobis Paul Leighton, el camino del pecado es cuesta abajo, y nadie puede frenarlo cuando se le da la gana. Los deseos santos y las convicciones serias no son como el siervo del centurión, que van y vienen según el deseo de éste, sino que son más bien como el unicornio del que habla el libro de Job. No obedecerán tu voz ni atenderán a tus mandatos. Se dice del famoso general Aníbal, cuando pudo haber tomado Roma, hizo guerra contra ella, pero no la quiso tomar, y más adelante cuando quiso tomarla, no la tomó porque no pudo. Cuidado, que no te suceda algo similar con respecto a la vida eterna. ¿Por qué digo esto? Lo digo sabiendo lo que es la fuerza de la costumbre. Lo digo porque la experiencia me indica que el corazón de una persona muy raramente cambia si no cambia desde joven. Rara vez se convierte alguien en su vejez. ¿Por qué digo esto? Lo digo sabiendo lo que es la fuerza de la costumbre. Lo digo porque la experiencia me indica que el corazón de una persona muy raramente cambia si no cambia desde joven. Rara vez se convierte alguien en su vejez. Los hábitos tienen raíces muy profundas. El pecado. Una vez que ya lo has dejado arraigarse en ti, no se desarraigará porque meramente lo desees. Las costumbres llegan a ser parte de la naturaleza y te encadenan con cadenas triples que no se puedan romper fácilmente. Bien, dice el profeta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados al mal. Jeremías 13.23 Los hábitos son como piedras que ruedan cuesta abajo. Cuando más ruedan, más rápido e incontrolable su curso. Los hábitos, como los árboles, se fortalecen con los años. Un muchacho puede doblar un cedro cuando es un retoño, pero sin hombres no lo podrán sacar de la raíz cuando sea un árbol ya maduro. Un niño puede evadear el río Tamen en su fuente, pero el barco más grande del mundo puede flotar en él cuando se acerca al océano. Lo mismo sucede con los hábitos. Cuanto más viejos, más fuertes. Cuanto más tiempo nos han dominado, más difícil es librarnos de ellos. Crecen a medida que crecemos nosotros y se fortalecen con nuestras fuerzas. La costumbre es la nodriza del pecado. Cada nuevo acto de pecado disminuye el temor y el remordimiento. Endurece nuestro corazón, insensibiliza nuestra conciencia e incrementa nuestras inclinaciones perversas. Joven, quizás pienses que pongo demasiado énfasis en este punto. Si tú vieras a los hombres viejos como yo los he visto, a un paso de la tumba, sin sentimientos, marchitos, endurecidos, muertos, fríos, ásperos como una piedra de pulir, no lo pensarías. Créeme, no te puedes quedar inactivo en lo que concierne a tu alma. Las costumbres, sean buenas o malas, se van cimentando diariamente en tu corazón. Cada día o te estás acercando a Dios o alejándote de Él, cada año que continúas impenitente, la pared divisoria entre tú y el cielo se hace más alta y gruesa, y el abismo para cruzar se hace más profundo y ancho. Teme al endurecimiento que viene con pecar constantemente. Hoy es el momento propicio. Mira que tu vuelo no sea en el invierno de tus días. Si no buscas al Señor cuando joven, la fuerza de la costumbre es tal que probablemente nunca lo busques. Esto es lo que temo y por lo tanto te exhorto.